Allí viene Boca encarando por la izquierda Sánchez Minio, la deja más abierta para Insúa, buscará el centro y va a... Uy, cayó encima del jugador Casteglione, Insúa, de sí que no llegó a golpearlo, si no, lo podía golpear y mal en el rostro a Casteglione y lateral frente al área que defiende el Bois, saque de marzo que va a ser efectivo el jugador Insúa. Ya tenemos tres minutos de este segundo tiempo, partido por ahora 0-0, busca en la personal, Insúa presionó, ganó, va hasta el fondo, línea de fondo, mete al centro, cambiazo, cachetazo, está Martínez, señores, gol, 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 de boca, 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 en tres minutos, en tres minutos de este segundo tiempo, señores, metió el cachetazo en el camino, cambiazo, se la dejó servida el Burrito Martínez que empujó la pelota en el área chica, el Burrito Martínez que ni siquiera se levantó a festejarlo, estaba en el piso, tirado, alzó las manos, miró al cielo y gritó el primero de boca en tres minutos, está ganando Boca, señores, lo hizo el Burrito Martínez, error de cambiazo que cacheteó la pelota, la dejó corta, la empuja Martínez, cuatro minutos de este primer tiempo, ganó, gana Boca, con este resultado, el Boyz está perdiendo la categoría, ganó Boca, un a cero. Sacaba la pelota Forlín del área, latina hacia el lateral, la pelota la toma antes que se vaya finalmente, el jugador Álvarez la deja atrás y ahora el Boyz, buscará desesperadamente el empate que le permita seguir soñando, por ahora con este resultado pierde la categoría, la meta Espinosa, viene al centro, está el empate, ¡goool! ¡Gol! Caleri, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Dónde lo voy, qué golazo de Caleri! ¡Gol! ¡Dónde lo voy, qué golazo de Caleri! Llegó al centro, a la derecha de Espinosa, Caleri de volea, la agarró, pierna derecha, pero además no solamente que la agarró de volea, sino que le cambió la trayectoria a la pelota, se la metió en el ángulo, a Orión que se tiró, se tiró, pero no llegó, arrancó con todo el segundo tiempo, les dije, el segundo trae emociones y las trajo rápidamente, los tres, el gol del burrito Martínez, ahora, empate inmediatamente, lo voy con este igualazo de Caleri, señores, en floresta, en seis minutos de este segundo tiempo, uno para el Boyz, uno para Boca, el partido está igualado. ¡Gol! 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 Este va a ser el pre-competitivo, el único sentado es el arquero suplente, Trípody. Bien, descolazo, metió un caño, gracias, Tato Inera, insiste, ahora Herbes abrió a la derecha, van a meter el centro, vive el burrito Martínez, piso el área, va para la zurda, ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo del burrito Martínez! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol! ¡Golazo de Boca, golazo de Boca, el burrito Martínez, que ayer rato la metió hoy, se destapa con este doblete, señores, a los 15 minutos de este, el segundo tiempo enganchó en el área el burrito Martínez, el zurdazo que la metió en el ángulo inatajable para cambiar su inatajable, y ahora, en 16 minutos de este segundo tiempo, el goizuno, Boca dos, otra vez él, otra vez el burrito Martínez, ganó Boca dos a uno. Va a debutar la primera de Boca, Andrés Cubas. Bien, señores, se viene Cubas con ese final, ¿no? Andrés Cubas va a debutar en la primera de Boca con la caballeta número 30. Viene Rianio, la dejó a la derecha para Herbe, mete al centro, por atrás Sigliotti. ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca, Sigliotti! Sigliotti al centro, pasado para atrás de cabeza, Sigliotti marcó el tercero, 36, casi 37 minutos de este segundo tiempo. Boca no lo festeja por respeto al Bois, que con este resultado ahora sí ya está perdiendo la categoría, señores, casi remontable para el Bois. A ocho minutos del final, lo hizo Sigliotti, señores. El envío pasado, ganó de cabeza para atrás, fusila a cambiazo que no pudo evitar lo que es la tercera caída de su valla, señores. ¡Gol de Boca en Floresta! ¡Gol de Boca en Floresta, señores! Todo el Bois se levanta para alentar con lagrimones que caen de sus ojos por este decencio inminente de su equipo. Está perdiendo el Bois, está ganando Boca 3 a 1. Respetuoso de Boca, no gritar en demasiado los goles, sabiendo que su rival hoy pierde la categoría, que está abandonando la primera división. Lo cierto es que Boca le está ganando el Bois 3 a 1 al tercero. ¡Lo hizo Sigliotti! ¡Gol de Boca!